Yo no creo en los fracasos. ¿Y qué pasa si no tienes éxito? No, si es que no tengas éxito, todo es un éxito a final de cuentas. Yo creo que la diferencia es que una vez que lo empiezas a intentar y éxito es ganar mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos o cien mil pesos o un millón de pesos. Éxito es empezar a hacer algo nuevo y diferente y que empiece a crecer. La proporción de tamaño, lo que llamamos el éxito, no importa, siempre y cuando estés avanzando poco a poquito. El éxito es hacer lo que tú quieres con tus talentos, pero ser constante, es el éxito y no compararte con nadie.